Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sáquense la gana ahora, vamos, vamos, vamos. Muy buenas tardes, querido Armando, querido Gustavo. Querido Enrique, la verdad es que poder estar, a Laurita también, ahora iba a hablar de Beto, tranquila, dejame que yo haga el discurso. Quería en primer lugar agradecerles enormemente la oportunidad que me dieron hoy. Hoy tuve la oportunidad de poder compartir con abuelos y abuelas de esta maravillosa ciudad de Concordia, un mate, un truco, pero sobre todas las cosas compartir qué país queremos construir hacia adelante. Tuve la oportunidad en la calle con muchos de ustedes y muchos vecinos de poder darnos la mano que no es ni más ni menos que empezar a comprometernos en el país que el 10 de diciembre, cada uno de nosotros tenemos que empezar a construir para dar vuelta una página y empezar a recorrer una nueva etapa de la Argentina, aprendiendo de los errores, aprendiendo de los fracasos, aprendiendo de los dolores, pero sobre todas las cosas, abrazados a ese motor enorme que cada uno de ustedes a lo largo de la tarde me fue transmitiendo que es la esperanza de poder construir un país fuerte, sólido, con trabajo, con producción, con educación pública. Agradecerle a los empresarios y productores entrerrianos, a esos que a pesar de los problemas nunca dejaron de invertir, siguieron generando en el último año puestos de trabajo, siguieron abriendo mercados de la Argentina en el mundo con talento, con capacidad, con agregado de valor, gracias a los arroceros, a los avícolas, a los que desde la fruta generaron valor y abrieron nuevos mercados, gracias a la producción agrícola ganadera, pero también a algunas industrias que desde acá, desde Entre Ríos, se construyeron un lugar en el mundo. Gracias porque en el año de la peor sequía de la historia, le vendieron trabajo entrerriano al mundo, permitieron cuidar nuestras divisas y permitieron a la Argentina sobrellevar un momento muy difícil. Gracias también al enorme esfuerzo que intendentes y el gobernador y el equipo de gobierno hicieron apoyando con subsidio de tasa, apoyando con financiamiento para nuevos empleos, apoyando con financiamiento productivo, porque un trabajo como el que permite que Entre Ríos ya tenga más de 200 destinos de exportación en el mundo, no es ni más ni menos que el trabajo de un equipo entre el sector público y el sector privado, entre la Nación, la provincia, muchas veces el municipio y los empresarios de cada uno de los sectores de esta provincia. Y quiero decirle a cada entrerriano y a cada entrerriana, han recorrido un camino de trabajo de orden en las cuentas públicas, de buena administración, de austeridad, con gente que gobierna la provincia nacida, criada y que vive en esta provincia, no con personajes importados. Y ese camino de saber qué necesita en cada rincón, cada municipio, la provincia en su conjunto, qué pelear frente a la Nación, sin dudas, tiene un solo hombre y un solo nombre que lo puede seguir adelante. Por eso les pido que el 22 de octubre entre todos construyamos el triunfo de Beto Bal como gobernador de la provincia de Entre Ríos. Pero quiero también, a muy pocos días de la elección, hablarle a cada mamá entrerriana, a cada mujer entrerriana y decirle muy especialmente lo que se pone en juego el 22 de octubre. Le quiero decir que en la urna y en el cuarto oscuro se juega el destino de miles y miles de jubilados entrerrianos, saber si van a tener o no su programa de medicamentos gratuitos o si el Estado va a poner recursos a la hora de compensar frente a la inflación. Ese es el camino que proponemos frente a aquellos que dicen que los jubilados no son un número. Decirle que se juega el futuro de la universidad, de cada uno de sus gurises, si tienen que pagar para ir a la universidad o si como hasta ahora van a la universidad pública, gratuita y de calidad, que es orgullo de Argentina frente a América Latina. Frente a aquellos que quieren arancelar, que les quieren dar vouchers a nuestros hijos, digámosles que en la bandera celeste y blanca que van a encontrar el domingo en la urna está la defensa de la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva para nuestros hijos. Digámosle a cada mamá y a cada mujer entrerriana que el domingo se discuten dos modelos de sociedad. Estamos los que queremos construir un país seguro, que queremos invertir en prevención en la lucha contra el delito, que queremos invertir en prevención por las adicciones de nuestros pibes, que queremos pelear contra el narcotráfico persiguiendo el dinero del narcotráfico, que es la verdadera batalla. Y están aquellos que les plantean la libre circulación de armas como solución a la hora de resolver el problema de la inseguridad. Quiero que les digamos a cada mamá de Entre Ríos que queremos que nuestros hijos a la escuela, a la universidad o a trabajar vayan con una notebook en la mochila porque seguimos adelante con el programa Conectar y no que vayan con un revólver porque promovemos el sálvese quien pueda. Quiero pedirle a cada mamá, a cada mujer de Entre Ríos que cuando vaya el domingo a votar, piensen las mujeres, en la Argentina hoy tenemos una discriminación que viola el principio de igual remuneración por igual tarea. Las mujeres cobran un 23% menos por el mismo trabajo que los hombres y hace falta que tengamos firmeza para resolverlo. Vayan y díganle a cada mamá y a cada mujer de Entre Ríos que el domingo cuando vaya la urna tiene que ir a defender el derecho a un trabajo con derechos de su compañero de vida, de su marido, que ellos quieren sacar la indemnización, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo y que nosotros queremos más trabajo, con más derechos, con más protección. Y sobre todo vayan y díganle a cada entrerriano y a cada entrerriana que van a tener a la hora de elegir la bandera argentina o la bandera de otro país. Están aquellos que dicen que habría que haber cambiado las Malvinas por vacunas, están aquellos que dicen que las perdimos porque ganaron los ingleses, pero estamos aquellos que creemos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y que la sangre de nuestros soldados no se renuncia nunca. Vayan y díganles, vayan y díganles que tenemos el sueño de que el argentino más importante de la historia no sólo sea un hombre respetado, sino que venga a visitarnos a la Argentina, mientras algunos insultan y humillan a nuestro Papa. Desde acá, desde Entre Ríos, digamos, queremos al Papa en la Argentina, porque hay dos modelos de país en juego. Quiero, en definitiva, sin esquivar los problemas que tenemos hoy, sin esquivar lo que nos duele, sin ignorar que hay argentinos que en el 2019 confiaron en este gobierno y se sienten defraudados, y a los que tenemos el coraje de decirles y de pedirles perdón por los errores, porque tenemos la humildad también de saber pedir disculpas más allá de quien tenga las culpas. Quiero que vayan y les digan, el 10 de diciembre empieza un hombre con una impronta nueva, empieza una etapa nueva, tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta, de cambiar aquellos que no funcionaron, de cambiar las políticas que no funcionaron, porque creo en el cambio con trabajo. Nadie me va a dictar, nadie me va a dictar lo que tengo que decir o hacer, nunca me van a ver leyendo, nadie me dice lo que tengo que decir, hablo desde lo que creo y desde el corazón. Por eso, queridos entrerrianos, queridas entrerrianas, les quiero pedir un último esfuerzo, faltan pocos días, sé que no hay fuerza más potente que la de los militantes que creen en el trabajo, en la educación pública, en la protección de los jubilados, como valores centrales de nuestra sociedad. Sé que somos una fuerza invencible si salimos convencidos a buscar en el tramo que nos falta a aquellos que nos abandonaron. Por eso les quiero pedir, barrio por barrio, casa por casa, campo por campo y estación por estación, vayan a buscar a cada argentino, díganle que empieza un nuevo tiempo de nuestra patria, que la vamos a hacer juntos, con Armando en Concordia, con Beto en Entre Ríos, con Gustavo en el Congreso Nacional y conmigo como presidente. Gracias de todo corazón entre Rianos y Entre Rianas. ¡Mucha fuerza! ¡Vamos que la victoria está cerca! ¡Vamos que la victoria está cerca! ¡Hagamos el último esfuerzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!